Buenas, que tal, soy Roberto, loco de los minipisos. Esta semana os traigo mi clásica sección 5x5 que hacía muchos meses que no os regalaba. Son 25 metros cuadrados divididos en tres ambientes. La planta baja con cuarto de baño, cocina y en este caso vestidor. La planta media con un sofá, bueno, con salón. Y la planta alta con dormitorio. Digo tres plantas, pero en verdad cada una se separa por un escalón normal de 18 o 17 centímetros. Esta vez no he querido arriesgar en el color. Uy, que raro, Roberto no arriesga con el color. Pues no, me he ido a blancos, ni tan siquiera gris o muy poco gris. Algo con la alfombra y algún detalle. Me he ido a blanco, blanco nuclear. ¿Por qué? Primero porque son muy fan del blanco, del gris también, pero del blanco sobre todo. El blanco con madera siempre aciertas. Es relajante, es un tipo playa. Porque con las maderas así en las paredes, diría que fuera la sensación de acogedor. En este mini piso especialmente, necesitaba que fuera luminoso, que fuera espacioso, pese a lo pequeño que es. Ya que si os fijáis en las ventanas, es una planta baja. Que por lo tanto no entraría toda la luz que debería entrar, pese a que tiene muchas ventanas. Como al ser planta baja, no puedes tener las ventanas así abiertas tal cual. Ya que te verían a todas horas. He puesto como una especie de persiana, veneciana, pequeñita así de tela, que disimula un poco, que no te deja ver directamente lo que hay dentro. Luego tiene una galería detrás de la cocina, que para que me pregunte, ¿dónde va la lavadora en este mini piso? Pues iría en esa galería. No la muestro, porque no la muestro, pero estaría ahí, donde está la pared del ladrillo, en la cocina. El mobiliario. Bueno, casi diría que el 90% es de Ikea. Bueno, el cuarto de baño no, pero lo que es cocina, salón, es de Ikea. La cama, lo único, la cama es la única que no es de Ikea. Pero bueno, en Ikea podéis encontrar camas muy parecidas a este estilo. Y siempre poner un nórdico, cojines, blanco, sobre blanco, es como muy acogedor. La cama se queda siempre en el medio. Es como un mazacote, un mueble rotundo. Por lo tanto, hay que intentar que la vista no se vaya directamente a la cama. ¿Cómo? Pues en este caso lo he puesto todo blanco. Para que tú estés relajado, estés en el sofá, veas todo blanco, veas todo elegante. Si pones una colcha con números, con colores, flores, que te vas a estampados vistosos, que en primavera y ahora apetecen, luego estarías allí y la vista se te iría directamente al color este. Para gustos colores, ¿eh? O sea, si te apetece poner cojines y colchas y color, es tu casa. Haz la tuya. Yo personalmente prefiero el blanco, el beige, el gris, claro. Colores que no me estorben visualmente, que me molesten. Porque al final los colores te acabas alcanzando. Pero es verdad que estoy hablando de textiles. El textiles te quita y pon, lo quitas, lo pones. Así que no hace falta ser siempre ir a blancos. El cuarto de baño. Como os he dicho, tiene un pequeño pasillito que es como un vestidor que tiene dos armarios. No tiene mucho almacenaje. Aparte de estos dos armarios tiene lo que es debajo de la cama. Pero si este mini piso, yo lo he contemplado para una persona sola, pues lo veo bastante adecuado. De verdad, si eres Paris Hilton y tienes 20.000 vestidos y 20.000 pantalones y 20.000 zapatos, pues no te vayas a vivir a un mini piso directamente. Pero en este caso, este mini piso tiene bastante poco almacenaje en comparación a muchos que hago. El cuarto de baño. Al tener solo dos estanterías, el mueble de la pila en sí, que me ha adelantado, me ha atrasado, perdón. He puesto tres armarios con un fondo reducido encima del inodoro. Así poder almacenar más los productos, maquillajes, potingues, cremas. Así que el cuarto de baño sí, sí está bien resuelto en este caso. Tiene una ducha bastante cómoda. Y en la cocina, que no hablo mucho de ella, es de Ikea, es básica, pero tiene tres muebles grandes donde se oculta la nevera, el horno, el microondas y una despensa grande. Y una cocina para trabajar, que no es muy grande, pero ya es un 80 solo para los fuegos, el agua y un mueble en el medio. Bueno, tiene mucho almacenaje. Esta cocina es bastante cómoda. Es una clásica mía, o sea, el diseño es muy parecido a muchas que he hecho, sin ser igual. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado. Se me ha hecho un poco largo este vídeo, ¿no? Como cinco minutos casi. Que nada, espero os haya gustado, no os haya aburrido mucho. A mí personalmente me gusta. Espero, espero también que a vosotros también. Y nada, nos vemos la semana que viene, si internet no me falla. Nos vemos, chao.